Bueno chicos, mil disculpas nuevamente por esto, pero ya estamos por terminar. Digamos que solamente para contestar las últimas preguntas que teníamos. Las últimas preguntas que teníamos, que obviamente ya me olvidé de que estábamos hablando, que sí, definitivamente el tema de la mujer es muy grande, porque como les decía, en Marruecos tú no puedes irte a un bar simplemente a comprarte una cerveza, algo que tú estás aquí en Nueva York y no hay ningún problema. Estando en Lima, ver a una mujer tomándose una cerveza es muy normal. En la India todavía hay ciertas cosas como esa, donde digamos tú entras a una habitación para conversar con las personas y hay muchos hombres, las mujeres tienden a irse al otro lado del cuarto, a la habitación o la sala o el comedor, y usualmente me llevan a mirar, ok, va a irnos a este lado, es como que no nos podemos sentar aquí a conversar con los demás, o sea, ¿cuál es el problema? Es que nosotras tenemos que irnos al otro lado, eso son conversaciones de hombres, entonces a mí eso a mí no me gusta escuchar, o sea, conversación de hombres, si son conversaciones de hombres, ¿por qué venimos a juntarnos todos? O sea, que los hombres se vayan, entonces, que se vayan a fumar, a tomar a otro lado. Entonces, esas ciertas cosas todavía sí es verdad, aunque están un poco más sueltos, digamos, que cualquier otro musulmán, o sea, que no les prohíben salir, no les prohíben quizá ponerse un vestido largo, un pantalón jean, no está prohibido ese tipo de cosas, pero en ciertos temas como este, o ver a una mujer tomar una cerveza, o sea, ¿está bien? Puedes irte a los bares, he visto, cuando nos íbamos a los bares con los muchachos, con los chicos, con mis amigos, hubiéramos un grupo de amigos tomando su cerveza y fumando cuca sin ningún problema, o chicha, como se dice, ¿no? O en árabe, sin ningún problema, pero todavía sí, los mayores, digamos, que mantienen ese tipo de tradición, donde la mujer no puede pedirte una cerveza, yo me iba a una reunión y, bueno, ¿qué quieres? Es una cerveza, es que soy del lado del western, ¿no? O sea, obviamente, soy limeña, no tenemos esos tabús, donde la mujer normal se va a un bar, a una discoteca tomar y a bailar, nada de malo, claro, cada cosa con sus complicaciones después, ¿no? Una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad, pero no tanto como en otros países musulmanes, es mucho más abierto, las mujeres, claro, siempre cuidando el hogar, siempre cuidando la casa, por ejemplo, caminando por las calles de Wuhan, ahora que estuve en la China, bueno, el año pasado, ya octubre, las mujeres, manos a la obra, como la peruana, manos a la obra, vámonos a trabajar, ya se están impintando, ya se están limpiando, ya se están sentadas afuera en el negocio, en la India no, en la mujer, en la casa, el hombre siempre está a cargo de todo, ciertas cosas que similares y no similares, pero sigue siendo una tradición más abierta que otras, si lo crean o no. Tu pregunta nunca fue contestada, Diego, perdóname, ¿cuál fue la pregunta? ¿A mí me estás diciendo? Yo soy la primera que se olvida absolutamente de todo. Claro, no es como los países árabes, no, totalmente, entonces tú miras a Perú y obviamente la sociedad latinoamericana, somos, no sé, bueno, todavía nos seguimos quejando de muchos derechos de la mujer, pero nada comparado a otros países y quizá muchos piensan que en la India existe lo mismo que en muchos lugares árabes y te vas a sorprender que mucha gente todavía piensa que la mujer india se tapa la cara y hay mucha confusión en ese sentido y no, no es así, la mujer de la India sale, ellos van a la playa, ellas, he visto chicas jóvenes usando chores, vestidos un poco más arriba de la rodilla, coquetas, y en las películas ya también se ha ido viendo también eso, donde la mujer ya muestra el hombro, ya cosas de eso y me gusta, me gusta que sigan creciendo, ¿no? En ese sentido, porque la mujer merece mucho eso y mucho más en cualquier sociedad, religión, idioma, es un tema muy largo, pero bueno. Bollywood, Nollywood, ¿de dónde es Nollywood? Perdóname. Bollywood, no, ya has trabajado en ambas industrias, ¿cuál de las dos te parece mejor? Desconozco Nollywood. Lo que me parece mejor, obviamente, pues la industria más grande es Bollywood, y yo creo que Bollywood es un estatus de cualquier actor que le guste el cine indio, ¿no? No es para todos. Lo que yo te puedo decir en cuanto a estatus, obviamente Bollywood, pero en sí, toda película, todo cine, todo film, toda historia de la India tiene ese estilo teátrico que va conmigo, digamos. Yo he hecho teatro por muchos años, así que el musical, el baile, los gestos exagerados, los facial expressions, ¿no? Es teátrico y no es el típico cine español o americano que vemos acá, digamos, de un perfil totalmente diferente. Entonces va con uno, me gusta, así que Bollywood es más solamente budget, estatus, porque todos son iguales. Y claro, una lista A de actores que obviamente haría exactamente la diferencia para cualquier actor que quiera empezar. Ah, Nollywood es en Nigeria, mira, africano. Me gusta la tradición africana, creo, lo poquito que pude conocer en su música y en su baile ahora que estuve en el norte, en Marruecos, es muy parecido al afro-peruano, al festejo. Entonces yo me veo más o menos entrando por ahí, creo que algo teátrico. Y muchas historias reales. He visto muchos cortos de Nigeria. Fuerte, porque cuántos asesinatos, cuántas desapariciones, cuánta prostitución, cuánta gente enferma. CNN saca muchos documentales de mujeres y me gustaría mucho algún día hacer un documental allá de la sobrevivencia de la mujer, ¿no? Bollywood es el Hollywood de allá. Sí, definitivamente. O sea, Bollywood, o más, Bollywood realmente hace de 800 a 1000 películas al año. Imagínate, es la vida, es la vida de toda persona que vive en la India. Es 24 horas al día. Están en el teléfono viendo musicales, viendo la película. Es increíble. Es todo lo que hacen. Es increíble. Viven de eso, literalmente. Cine Chinchano. Cine Chinchano. ¿Por qué no? Ah, Dios mío. Pero es que a todo hay que encontrarle una motivación. A todo hay que encontrarle una historia, ¿no? No se habla mucho de Chinchano. Chinchano tiene una historia maravillosa. Estamos hablando de algo muy único de nuestro país. Algo totalmente diferente que podríamos aportar a nuestra sociedad, a nuestro cine peruano. Chinchano, my God. Tenemos cultura, tenemos música, tenemos ese festejo fuerte y cultural. La comida incluso cambia. La forma de ser Chinchana, limiña, es totalmente diferente. Yo tengo muy bonitos recuerdos. Pero, sorry, es un tema muy emocionante para mí hablar de crear algo. Ah, ok, ok. ¿Todo actor sueña con llegar allá? Por supuesto. Yo creo que cualquiera. Bueno, no cualquiera. Como te digo, no es para todos. Muchos actores, obviamente Hollywood, o el cine español, obviamente, es un go-to, ¿no? Y es lo normal. Toda persona siempre tiene que llegar a lo más alto de su trabajo, a lo más alto de algo que siempre ha anhelado. En cuanto a producción y escenografía, ¿cuál eliges? ¿Hollywood o Bollywood? Escenografía Bollywood. Definitivamente se lo lleva. Y la producción bollywoodense es increíble también, ¿no? Es, pero también Hollywood estamos hablando ya de otro tipo, otro estilo. Es el que tú, yo, ellos, ellas hemos crecido viendo. Hemos crecido viendo Hollywood toda una vida. Es lo que nos sentimos quizá más nos identificamos más con Hollywood que con Bollywood, ¿no? Me gustan los dos, porque los dos son diferentes. Son realmente diferentes. Y es muy bonito experimentar eso como actor. experimentar ese tipo de estilos, de forma de crear cosas, de pensar. Y se aprende mucho. Como les digo, siempre hacer algo totalmente diferente que nunca hayas pensado hacer en tu vida, dale la pena. Y aprende. ¿Tú quisieras ir a Nigeria? ¿A grabar algo? Diego, ¿nos vamos? Vamos a crear algo. ¿Qué? Si no, mi señal aquí es horrible. Así que, bueno, muchachos. Esto ha sido una conversación más larga de la que pensé. Yo pensé que, bueno, media hora. Pero bueno, lo que estaba comentando desde el principio sobre la cuarentena y todo lo que he podido aprender en el trabajo. Hola, Gloria. Tienes mucho que ver. Creo que hay dos, tres videos que se han ido cortando. Así que, pues, uno por uno. Ahí queda. Que va que ahí vayan disfrutando. Conociendo un poquito más de la India, las tradiciones. Y, realmente, cómo nos cambia. Y, lo crean o no, tenemos mucho, mucho en común nosotros, los peruanos. Con los indios. Lo crean o no. Poco a poco me he dado cuenta que somos muy auténticos en nuestras tradiciones, nuestras comidas. Tienes que comer esto. Tienes que hacer esto. Te invitan a sus hogares. Son muy abiertos. No sé si son más abiertos que los limeños. Y, en ese sentido, soy un poquito muy reservada. A mí es que me meto a las casas de las personas inmediatamente, ¿no? Y... Oh, sorry. Habían más preguntas. Yo, en mi humilde opinión, elijo Bollywood. No hay tantos efectos especiales. Pero, como... Pero... Bueno, estamos hablando de... Eh... No tengo las palabras. Estoy cansada, creo. Ficción, obviamente. Y teledramas, comedias hollywoodenses que son muy buenas. Con Hollywood, ya que ahora es cine Hollywood, ya los actores solo están en un sitio con, pues, pantalla verde. Sí, porque es más comercial. Es lo que realmente venden, ¿no? Y hubo un tiempo que fue hace un par de años, no sé si recuerdan, cuando había todo... Romantic Comedy. ¿Se acuerdan? Era como que todo un año de Romantic Comedy y no había ninguna ficción ni nada. Pero sí, es lo que hace Hollywood. El estrellato, las explosiones, el helicóptero, el millonario, el hombre... You know, Tom Cruise. Es lo que hace Hollywood. Ay, ay. Las armas hechas de madera tallada. Lo que hice. Sí. Es verdad. Y que sea más seguido, pues, Valery. Siempre Nueve Gopis Producciones con todo el cariño de nuestro primer encuentro. Estás en tu casa siempre para apoyarte. ¿Verdad? Nueve Gopis. Nueve Gopis Producciones. Siempre apoyando y difusiendo... De la cultura india, india-peruana. Este crossover. Este intercambio cultural maravilloso que siempre lo voy a seguir diciendo. Y siempre voy a estar contenta de compartir eso. Porque no se escucha mucho, creo. Se habla mucho de otros tópicos. Pero una persona dentro del cine... Me gustaría seguir hablando más. Ya les estaré trayendo más novedades. Ojalá. Vamos a ver. Poco a poco. Uy, Nigeria. Me dieron ya que soy negro y sería fácil para mí creer. Sí. Sí. Y otro que... Pues, va con uno. Como te digo... Yo me sentí en casa. La música... O no. Lo primero que recibe el país de uno es la comida, es la gente y su música. Es lo que te envuelve. Es lo que te hace ver la humanidad a través de la música, a través de la comida y la gente. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Es que uno puede conocer a las personas y a un país. Entonces, nosotros que tenemos el afroperuano en nosotros, definitivamente África es un hogar. No se siente... Yo no me sentí ajena. Una cosa es conocer tú que tienes familia en Australia. Y creo que es muy bonito visitar otros países y conocer. Y tú sabes, ser el extranjero curioso. Pero hay lugares, como tanto para mí la India y África, lo poco que conocí de África, es hogar, es pasado. Es algo más allá que turismo, definitivamente. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, primo? Aquí de habladora, tú sabes. Bueno, chicos. Gracias por acompañarnos. Si es que me tienen otras preguntas. No, muchas gracias, Gustavo. Un beso para mi querido Orestino. Querido Orestino del corazón. Disculpen la mala conexión. Yo creo que la próxima voy a tener que buscar otro lado porque... Me he dado cuenta que siempre tengo que buscar otro lado y no fue lo que es incorrecto. Sí, trato de vivir la experiencia lo mejor que pueda. Como digo, en esta etapa de lo que empecé en el cine indio, para mí fue una experiencia personal y laboral muy grande. Así que es muy recomendado. Digamos, las personas que quieran ir a viajar tienen miedo. Porque sí he conocido mucha gente skeptical que no creen en la experiencia india donde tienen ciertas opiniones al respecto. Y es entendible lo que vemos en las noticias. No siempre es lo mismo que pasa en el país. Hay pobreza, hay ciertas cosas donde pasa en todos lados. Pero siempre hay un lado maravilloso y brillante de la historia, ¿no? Que no vemos a diario. Y es muy recomendable esta experiencia maravillosa espiritual. Como sea, hay que aprender a aceptar lo diferente. Y eso es muy difícil para muchas personas. Querer aceptar lo que la persona es o lo que es. Sí, con el Sari. Gracias, Mili. Todavía tengo el Sari. Estoy pensando en hacer un photoshoot con el Sari porque no lo volví a usar aquí. Creo que lo llevé a la India. Lo usé para algo rápido. Pero no... Sí, muchas cosas bonitas. Pero también está en el Aero Espacial. ¿Quién está en el Aero Espacial? ¿Hollywood? También puede ser. Oh, gracias, Juan Carlos. Te esperamos en Perú cuando pase toda esta situación y podamos charlar de nuevos proyectos. Definitivamente, Diego, estoy queriendo ser... Tengo un compañero peruano aquí en Nueva York para poder empezar un proyecto de teatro en Lima. Y obviamente empezar a incursionar también en el teatro una vez que deje de hacer lo que estoy haciendo. Muchas cosas, ¿no? Que no hay que desanimarnos. Yo creo que esta es una etapa para todos donde nos hemos probado la paciencia. Nos hemos probado los límites. Nos estamos probando la motivación totalmente. Y es difícil. Muy, muy difícil. Porque es algo que se trabaja todos los días. Yo trabajo con mis propios demonios y con estas propias cosas todos los días. Es que no va a ser fácil. Solamente a cuidarnos, chicos. A cuidarnos. Claro, cuando... Es que no todo es lo que ves en la televisión. Definitivamente no. Hay que ver para creer. No solo escuchar. Para creer. Y la India es... Bueno, ya. ¿Para qué? Si ya lo dije ya a veces. Esto fue increíble. Bueno, como les decía. Algo rápido. Busquen tanto la historia de Krishna. O la historia de Shiva. Oh my God. Eso fue uno de los templos maravillosos que fui. De Shiva, the Lord. Una paz interior, chicos. Shiva es S-H-I-B-A. Krishna es K-R-I-S-H-N-A. Krishna. Así que bueno. Hola Fabiola. Hola hermosa. ¿Cómo estás? Estoy aquí comentando y hablándose toda la experiencia india. Que iba para rato. Y otras anécdotas muchachos que vamos a no comentarlo por en vivo en Facebook. Hay que mantener un poquito de seriedad. Gente maravillosa dispuesta a entregarte todo a brazos abiertos. Y gente que puedes confiar. Yo llegué allá sin conocer absolutamente a nadie. Yo fui con mis creencias donde dije. ¿Sabes qué? Si me muero, me muero en el intento. Y eso soy yo. Soy ese tipo de persona donde escucho los consejos. Trato de cuidarme mucho. ¿Dónde voy? Sola. Porque siempre viajo sola. Me gusta ese espacio conmigo misma. Yo creo que fue esto. Tener un agent. Un agent. Un manager. Y fui a lo loca. A creer en mis sueños. A buscarlo como sea. Y eso quizás fue lo que quise transmitir en estas tres horas de conversación. De seguir. De seguir adelante muchachos. Sea en la carrera que sea. Sea donde sea en el país. Donde sea. Es difícil salir de nuestros países a buscar nuevos horizontes. Como buscar los nuevos horizontes en tu propio país. Porque duele más buscarlo en tu propio país y no encontrarlo. Pero mientras que tengamos la comodidad de la familia y las amistades. Todo se vale. Por amor y por los sueños. Todo se vale. Oh, have a blessed day to you, Luis. Luis sigue cultivando otros continentes y te esperamos. Krishna, sigan a tu lado. Sí, Krishna. Krishna. Shiva the Lord. Oh, padrino. La dice porque es mi padrino. Sí. Sí, y yo creo que en ese sentido todos podemos coincidir. Yo creo que para los sueños no existe fronteras, límites, horizontes, idiomas, ni sociedad. No importa. No sabemos dónde vamos a estar mañana. No sabemos. Yo sé que mañana también voy a trabajar. Es lo único que sé. Temprano. Y mañana, bueno, a seguir reinventándonos, ¿no? Seguir aprendiendo. Yo sigo tomando clases de actación, clases de instrumento musical, tratando de leer, tratando de escribir. Y mantener la mente saludable y alejarse de todas estas noticias tan tristes. Entonces, bueno, siempre hay tristes noticias, pero digamos más tristes que lo normal. O sea, la televisión, coronavirus. El periódico, coronavirus. El teléfono, coronavirus. El app, coronavirus. Instagram, coronavirus. Oh my God. Sales a la calle, coronavirus. Es un trauma. Yo me hago la loca. Yo no conozco a nadie. No sé nada. Me alejo. Dos, tres, cuatro días. No quiero hablar con nadie. Y no se sientan mal, chicos. Bueno, aprovechemos. Bueno, ¿por qué no alargar la conversación otras tres horas más? ¿Cierto? Estamos cómodos. Quieren seguir conversando. Quieren ir a dormir. No hay ningún problema. Creo que me estoy activando con esta tacita de agua. Creo que no tengo amigos, chicos. Me he activado mal. José Antonio Amado Vera, campeón nacional de marinera norteña. Por favor, maestro de danzas folclóricas. Campeón de todas las sangres. Y su niño, Marcelito, siguiéndole los pasos. Concursando en Trujillo, por favor. Estamos rodeados de gente talentosa aquí. Me encanta. Sí. Y invito a todos a que se conecten las transmisiones de Nueve Gopis. Oh, wow. Uh, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, muchachos. Acabo de recibir un mensaje de Nueve Gopis Producciones. Como nuevamente les vuelvo a comentar, Nueve Gopis Producciones te encarga de difundir todo. Infundir todo lo que tenga que ver con las tradiciones indias. Y justamente se estarán transmitiendo nuevas podcasts que se hablará no solamente de Krishna, pero sino también de las diosas del hinduismo. Yo creo que a mí me hubiera gustado conversar de eso. Me hubiera preparado un poquito más. Bueno, más o menos ahí les estoy dando la entrada a los que estén interesados. Como les digo, nuevamente, no es porque somos católicos o cristianos y no tenemos derecho a ver otras cosas. Tenemos derecho simplemente a informar nuestra mente a este tipo de cosas. Así que, por favor, sigan a Nueve Gopis Producciones que estarán pronto transmitiendo. Ya tienen el calendario en la agenda, en la página o en mi página también que compartí sobre estas charlas que se estarán dando. Así que ya saben, Krishna y las diosas del hinduismo también se estarán transmitiendo en Nueve Gopis Producciones en el fanpage en Facebook. Así que, todo lo que sea espiritual, tiene que ser muy bien recibido. Y muchas cosas que aprendí de la India, chicos, les digo. No solamente del cine, de todo, absolutamente de todo. Luis Alberto Cardenas, ya sí, yo sí, tienes que escucharles. Y mucha gente que está transmitiendo esos mensajes, charlas, podcasts en Nueve Gopis, son muy conocedores de lo que están hablando. Gente que les va a disgustar a escuchar. Canta un poquito algo de la... ¡Oh! ¡De la película! ¡Oh, my God! Chicos, es que mi voz no es la misma. Bueno, sí es mi voz, obviamente, en la película, pero esto ahorita suena mentira. Ahorita suena diferente. No la voy a cantar, pero la puedo hablar. Como cantando, para que sepa que sí me acuerdo. Me pusiste en el spotlight. No puedo cantar ahorita, estoy un poquito de la garganta, como pueden escuchar. Nini lada malige. Kori yudeke. Kori yudin haro neneyo. Karnireke. ¡Suscríbete al canal! 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 marinera norteña, incluso me invitaron a una asociación en Bangalore a bailar marinera y me hubiera gustado tener mi traje, no lo tenía, muy impresionada con el mensaje que da la marinera norteña, yo lo bailo desde que tenía 7 años, concurso desde los 9 años, he tenido ciertos campeonatos, sí, a nivel UC, en ese tiempo se le decía UC, ahora es UGEL, bicampeona nacional, el UGEL, de la UC, UC4, y gané un concurso en Virginia, aquí en Estados Unidos, creo que fue en el 2015, 14, después de muchos años, y lo dejé, y segundo puesto en Montreal, mi curso también en el 2014, creo que por ahí, y bueno, ya, lo dejé porque, bueno, otras responsabilidades, llamaban que no me daba tiempo, porque se requiere de mucho de viaje aquí también, ¿no? sería genial, genial, cuando vengas a Perú, que te consigas esas faldas tradicionales de Arequipa, que son bordadas, y puedas asistir a un próximo evento cinematográfico en India, con ellos, sería muy lindo, tengo una fascinación por la similitud de los colores entre los trajes típicos peruanos y sus bordados de India, exactamente, tenemos mucho en común, muchachos, es increíble, no solamente en la forma en cómo vemos ciertas cosas en la sociedad con respecto al hacer un poco más, este, oh my God, discúlpeme la palabra, este, pero la música, ¿no? como vivimos en musical, sobre todo los trajes típicos, como tú dices, los colores, los bordados, la forma, esto se puede ver en Cusco, esto se puede ver en Arequipa, ese tipo de bordados, ese tipo de diseños, vamos a decir, el trabajo, compartimos mucho de eso, yo creo que también por eso es que me encantan ciertas cosas culturales indias, porque me siento identificada con su cultura, me siento que pertenezco, no me siento ajena, no trato de adaptar algo que no es mío, adaptar algo que no es, simplemente forzar a alguien que no soy, pero habla, ¿no? si va contigo, aprendamos a tener eso, ¿no? y mantenerlo con nosotros, adaptarlo, no tiene absolutamente nada de malo, así que me ha gustado tu comentario, porque es verdad, es muy cierto, o cualquier otra cultura, y aprender, escuchar, aprenderlo, nunca criticar o juzgarlo, porque simplemente es diferente, y eso es lo que pasa también con los trajes típicos de la marinera norteña, ¿no? ahora como que están mucho más coquetos que antes, antes no creo que se podía bajar hasta acá, o ver la espalda, o pintarse las uñas, o tener el cabello pintado, era muy estricto, hoy en día, ¿no? hoy en día las chicas con las uñas pintadas, ¿y o qué? ¿cómo es esto? muchas cosas han cambiado, ahora las faldas son un poco más livianas, ahora están del tobillo un poquito más arriba, los diseños más coquetos, más como tipo corcel, muchas cosas han cambiado, me gusta, me gusta que las cosas cambien para bien, así que, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas, me gusta, me encanta absorberlo, me encanta ver el detalle de las cosas, así que, bueno muchachos, ahora sí los dejo, son las 11 y cuarto de la noche aquí, no te vaya a dormir tampoco, pero bueno, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por sintonizar, por estar este video tras video cortado, este, pero déjenme comentarios, digamos de qué cosas les gustaría conversar, ¿vale? ¿dónde está ese pantaloncito? a mí me lo compré en la India, hoy estuve súper vibe, algo que les quería comentar muchachos, oh my God, este, no es un trofeo, es una otorgación a los artistas que han estado muy, digamos, activos en la sociedad, yo estaba viajando a Bangalore ya por muchos años, y la producción de Nini Lamale como la otra producción, y este, conocía muchas asociaciones, sobre todo de niños, ¿no? asociaciones culturales, educación, bueno, íbamos a visitar a los niños, y les regalábamos cuadernos, llevábamos lapiceros, llevábamos todo este tipo de cosas, aportábamos económicamente, por el día de la tierra, el día del maestro, o el día de la primera maestra mujer, India, en la India, ese tipo de cosas que he ido haciendo tras años, y aportando mi tiempo, mi servicio comunitario, entonces, esto es lo que le dan, es un prestigio realmente muy grande, internacional diría yo, que es el Rotary, el Rotary Making a Difference, haciendo una diferencia, porque se lo dan a las personas que han estado nuevamente, en servicios comunitarios activos en su sociedad, y a mí me lo entregaron a la internacional, porque obviamente conecto Perú con la India, conecto Nueva York con Perú, Nueva York con la India, y para mí esto es algo maravilloso, es una experiencia muy linda, así que cada vez que voy, trato de buscar un tiempito, para conocer nuevas asociaciones, y traerles un poco de ayuda, no solamente enfocarme en mi trabajo, pero enfocar en lo que pueda ayudar, así que para mí fue totalmente un honor, un honor enorme, y te dan una bandera, creo que fue la bandera de Rotary, y la bandera de la India, y eso es lo que tengo que llevar a las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, y una vez que vaya a Nueva York, me van a entrar a la bandera de Perú, y tengo que ir a Perú, pero bueno, ya eso se va a ir hablando, y haciendo cosas más adelante, y obviamente esta asociación va a ir creciendo, más adelante, y yo crear mi propia asociación allá, en Bangalore y en Perú, pero son cosas que se están todavía concretando poco a poco, es empezar con el corazón, y creo que hace muchos años compartí una foto sobre Tiny Hands, Big Hearts, Manos Pequeñas y Corazones Grandes, esta asociación que nosotros no creamos directamente, pero más o menos influimos mucho en hacerlo crecer más, y eso fue lo que realmente me llevó a esta atorgación, Rotary International Making a Difference, así que, es lo que quería compartir con ustedes, que el mundo del arte en la India, nuevamente regresando a este tema, por tu próxima vez, en mi quinto video, de media hora, de tres horas cada uno, es que el arte en la India, es, eres, una persona totalmente diferente, te tanto con un respeto increíble, porque ser artista es más que humano, es increíble para ellos, y yo nunca lo había visto así, siempre lo he visto de una manera diferente, actor o bueno, actor, cualquiera es actor quizás, supongo, pero para ellos es algo más, y entonces yo tuve la oportunidad de experimentar eso, es que poco a poco les sigo voy contando, pero bueno, esto sí, me llevo un corazón en el alma, y a recolectar esa bandera peruana en Nueva York, ojalá cuando todo esto pase, así que poco a poco. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿qué tal? Hola Yasmin, Yasmin, compañera de teatro, del Paraíso de los Gatos, mi teatro segura, vamos a cumplir 20 años muchachos, desde que estrenamos el Paraíso de los Gatos, lo pueden encontrar en YouTube, el que me quiera, cantamos ópera, bailamos danzas modernas, una historia muy bonita de niños, y también, Oh, thank you, gracias mi amor, thank you, thank you guys, shukran, este, bueno, ahora sí los dejo, vayan a dormir, vayan a mirar televisión, o películas, o noticias, lo que quieran hacer, fue una conversación muy bonita, dejen sus ideas, de qué podemos conversar más adelante, yo no tengo ningún problema hablar, no paro, no me canso, yo me voy, porque quiero dejarlo dormir, a ustedes, porque si yo sigo aquí de largo, bueno, que tengan muy buenas noches, este, dejen sus ideas, sus comentarios, de qué les gustaría conversar más adelante, puedo hablar de todo, no se preocupen, y bueno, que descansen, buenas noches, Bartini, and, have a good night, you guys, bye,